Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Marlín Cruz Estamos iniciando a través de este canal digital de Blanco y Negro Santos Producciones Televisión Este espacio de Conversando Con El hacerles la reseña de lo que ha sido este trabajo de Conversando Con El espacio y medios de lo que es Corporativo Medios Comunicación Nos llevaría un poco de tiempo y cuestiones de datos Conversando Con lo inicié hace algunos años y hoy lo retomamos Este espacio porque es un espacio no tanto de entrevista Una entrevista clásica bajo los cánones periodísticos Sino Conversando Con es precisamente eso El conversar con nuestros personajes Con personajes del aspecto político, del aspecto empresarial, social, organizacional En las cuales platicamos Una plática franca, sencilla En la cual tocamos los tópicos más importantes de lo que están realizando Por eso hoy Corporativo Medios Comunicación A través de su servidor Cornelio Marlín Cruz Gerente y Director General de este Corporativo Le expreso mi agradecimiento sincero al empresario de los medios de comunicación Y gran amigo periodista Santos Cruz Aquino Quien nos ha brindado este espacio dentro de este canal De este canal digital, de televisión digital, blanco y negro En la cual pues yo les invito a seguirnos todos los, pues toda la semana Pero para comentarles que usted estará viendo nuevos contextos de Conversando Con Los lunes, los miércoles y los viernes De los cuales se estará haciendo la repetición De lo que pasemos el lunes, se estará repitiendo martes Lo de miércoles se estará repitiendo jueves Y lo de viernes se repite el sábado En el mismo horario De 7 a 8 de la noche A través de esta página web de esta televisión digital De blanco y negro www.blancoynegrosantos.tv Allí usted podrá ver el trabajo de un servidor de ustedes En el espacio de Corporativo Medios y Comunicación Bajo la producción de Conversando Con Este día iniciamos con algo especial Que es una conversación que sostuve con el médico veterinario sostenista Víctor Hugo Sánchez García Con quien tuve la oportunidad de crear una asociación civil Para las personas con discapacidad y grupos vulnerables Él tiene un proyecto y sigue manejando un proyecto muy interesante Que usted estará viéndolo en esta plática que sostenemos A través de la creación de una divertigranja educativa En la que por medio de animales Él brinda terapias, no solamente a los niños Pero también brinda una educación para el cuidado de los animales En fin, ustedes van a ver allí la conversación que sostuvo Y así, a partir de esta semana En la cual les iniciamos este espacio en blanco y negro Televisión Estará Conversando Con Yo les agradezco que nos hagan llegar sus sugerencias Sus opiniones A través de nuestro correo electrónico En este momento se los digo Es corporativomediosmexico.com Y por supuesto Nuestro número telefónico está a sus órdenes 951-287-4367 Para que usted nos haga llegar sus opiniones, sus sugerencias Muchísimas gracias Nuevamente al amigo Santos Cruz Aquino Por este espacio dentro del canal digital De blanco y negro Para Conversando Con Su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz Les invita pues A que enseguida vean Nuestro primer espacio de Conversando Con Y repito la invitación Lunes, viércoles y viernes Estaremos aquí con ustedes Muchísimas gracias Estamos llegando a la divertigranja Que es la granja educativa Que desde hace aproximadamente unos 10 años Fundó y crió El médico veterinario sostenista Víctor Hugo Sánchez García Presidente de la Asociación de Medios Para Personas con Discapacidad Grupos Vulnerables Esta divertigranja Como dentro de unos momentos Él de manera personal Se los estará explicando Pues fue precisamente Fundada y criada Con la finalidad De Pues llevar a cabo Una tarea muy importante Que es una tarea educativa Como ustedes verán Indiscutiblemente El espacio de la divertigranja Pues está prácticamente Con muchas necesidades ¿Por qué les comento esto? Porque las necesidades Sobre todo para quienes Deseen apoyar En la aportación Para la infraestructura Para el mantenimiento Sobre todo De la alimentación De los animales Que aquí se encuentran Que todos conviven Como ustedes Sigan viendo En este espacio de video Que estamos realizando Por parte de Corporativo Medios Comunicación Globatium México Internacional Que es el medio Que trabaja La difusión De la asociación De medios Para personas Con discapacidad Grupos vulnerables Son espacios En los cuales Pues se han venido Creando Se han venido Realizando Poco a poco Precisamente Para enseñar Sobre todo A los niños A los espacios escolares Que visitan Esta granja Para que Tengan presente Lo que es La discapacidad Lo que es El estar En un momento dado Con esa situación De la discapacidad Como ustedes van viendo Yo les voy mostrando El camino De lo que es Esta entrada Este lugar De la granja Educativa O lo que es Conocido como Divertigranja En este espacio Ustedes ven Que está aquí En el camino Pues bueno Lo que es Precisamente Lo que estamos Llevando A cabo El llegar En este Camino En este Espacio Donde usted Puede encontrar Precisamente Ya en la explicación Que les dará El presidente De la asociación Y el creador Y fundador De esta Divertigranja El Víctor Hugo Sánchez García Les estará Informando Cómo es Que se crea De qué manera Y por qué Las necesidades Que se requieren En este lugar Para que Precisamente Los animales Que usted ve En esta Divertigranja La divertigranja Zoológico La granja Educativa Pues Necesitan Los animales Necesitan Precisamente Pues Atención No solamente El espacio Sino Sino Sobre todo La alimentación Que es Lo que requieren Precisamente Ellos Para Brindar Un espacio De educación Para quienes Visitan Esta divertigranja Las imágenes Les están diciendo Todo Precisamente Donde tenemos En resguardo O bueno Donde están Precisamente Aquí usted Va a ver Algunos cachorros Que están acá Pues En la sombra Sobre todo Bien cuidados Aquí los ve usted Le dejo las imágenes El saludo Que realiza ¿Verdad? El saludo De estos Cachorritos De Pastor Alemán Que están acá Y vamos ahora Precisamente Allá Al frente Seguramente Usted ya vio A Elvira Ella es Elvira Elvira Es un Mono araña Que Ha Crecido Que ha convivido Que ha Vivido Vamos Vaga la redundancia Durante mucho tiempo Aquí Ella es Elvira Hola Elvira ¿Cómo estás? Estás Un saludo de Elvira Saluda Elvira Un servidor Ustedes Saluda a Elvira Con mucha confianza Porque He tenido la oportunidad De conocerla Desde que era Una bebé Tuve la oportunidad De De Compartir con Elvira Muchos momentos Ahí nos estamos saludando Hola Elvira ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vea usted Que los animales Precisamente Son Muy Afables Cariñosos Ella saluda De esta manera Ella saluda De esta manera Ella es Elvira Ella necesita También Del aporte De Para que Esté bien Alimentada Para que Ella Pues pueda Vivir En este Espacio Este es su espacio De Elvira Se lo voy a mostrar En el video Vea usted Este es su espacio De Elvira Está criado Especialmente Para ella En la cual Pues aquí Convive Aquí Convive Con los demás Animales Indiscutiblemente Pero pues ella Ella tiene Su Su Manera de Expresar Sus sentimientos Elvira Necesita También comer También necesita Ella Pues su alimento Así es de que Usted Cuando venga Aquí a la divertigranja Se va a dar cuenta De las necesidades Ahorita vengo Elvira Ella es Elvira El mono araña Vamos a A ver Precisamente En donde Pues los Equinos Los caballos Que usted vio Están ahorita Precisamente Sueltos Este son Este es el área De caballerizas En las cuales Ellos se mantienen Acá Cuando están Vea usted Este es Parte Esta usted Escuchando A lo lejos La Fortaleza Del ladrido De Tocino Ya conocerá usted A Tocino Quien es Tocino Ya lo va usted A conocer Va usted a tener La oportunidad De conocer A Tocino Nos vamos Nos vamos acercando Al lugar Donde está Tocino Vea usted El galopar El galopar Aquí tenemos Aquí tenemos Precisamente También El criadero De De Cerdos Y a usted Vea al fondo A Tocino Él es Tocino Un Grandanés El cual Indiscutiblemente Hay momentos Que hay que Mantenerlo Pues guardado A Tocino Para que no Haga sus maldades Porque Tocino Como todo Joven perro Pues también Hace sus Sus maldades Ahí está Tocino Vea usted Escucha usted La voz de Tocino Que está Precisamente Pues bueno Allí Saluda Estas son las instalaciones De la divertigranja Los vamos a llevar Al espacio Donde están Precisamente Los conejos Vea usted Usted percibirá Precisamente Ahí están El criadero De conejos Como está Todo Todo esto Que requiere Precisamente De una atención Pues bueno No solamente De una persona Requiere la atención Y la colaboración De muchos De muchos Aquí ya Los amigos Cerdos Pues están Viniendo ya A su entorno A su casa Ya viene Esto es La divertigranja Así es de que En un momento Vamos a platicar Con Víctor Hugo Sánchez García Usted lo ve al fondo Vamos a platicar Con él Para lo que es Y nos explique Que es la divertigranja Como nace este proyecto Y qué es lo que necesita Y qué es lo que necesita Las necesidades que tiene Divertigranja educativa Aquí han La han visitado Muchos Muchos niños De diferentes grupos Escolares De diferentes centros Escolares Que han venido a aprender A lo que es Saber Lo que es una Discapacidad Y cómo Cómo Luchar con ella En un momento dado Porque como yo lo he dicho Desde que tuve el honor Y el orgullo De criar El espacio De superación Voz y medio De los grupos vulnerables Y fundar Esta asociación La asociación De medios Para personas Con discapacidad De que nadie Está en centro De ser parte De una discapacidad De un día Para otro O de un segundo Hacia el otro segundo Porque todos Todos tenemos Una discapacidad Los que nos llamamos Entre comillas Seres normales No sabemos Que quizás Ya tengamos Una discapacidad Si usted ya no ve bien Si a usted Se le dificulta De repente caminar Si a usted Se le dificulta De repente Pues mover Algún miembro De su cuerpo Quiere si usted Una persona Con discapacidad Esto es Divertigranja Hoy me encuentro En la divertigranja Con un gran amigo Un compañero Víctor Hugo Sánchez García Médico veterinario Softenista Quien Ha estado Pues prácticamente O no prácticamente Sino que Juntos Desde Hace ya Varios años Iniciamos Un proyecto Un proyecto Que un servidor De ustedes Que le saluda Cornelio Berlín Cruz Dio el paso Para ayudar Vamos a decir Aunque no es la palabra Pero para ayudar O apoyar A un sector Que en este México Nuestro Y no nada más En este México En el mundo entero Es uno de los sectores Olvidados Pero sobre todo En este México Es uno de los sectores Más olvidados Más discriminados Más discriminados Más discriminados Dejados a un lado Porque si Vemos situaciones De Estados Unidos Sobre todo Europa Pues es una situación Totalmente diferente Son los grupos De mayor apoyo De mayor presencia Y que De mayor aportación De ellos Para la sociedad Y de la sociedad Para ellos Son todos los empresarios Pero México México Como decimos Lugarmente Se cocina aparte En el año 2004 Un servidor de ustedes Comenzó Este proyecto De superación Medio y voz De los grupos vulnerables A través del medio De comunicación Crear un medio De comunicación Especial En donde Las personas Con discapacidad Y grupos vulnerables Dieran a conocer Su sentir Sus necesidades Cidades sobre todo Y llamar la atención De los gobiernos Y del gobierno federal Posteriormente Creamos Una asociación Una asociación civil Que le denominamos Medios para personas Con discapacidad Grupos vulnerables Asociación civil Que la convertimos Precisamente El corporativo Medio de comunicación En ese medio De difusión De esta asociación De medios Para personas Con discapacidad ¿Quién toma La presidencia De esta asociación Que un servidor De ustedes Fundó Y pues Llevamos a cabo De manera protocolaria Ante nuestro gran amigo Notario público En Oaxaca Pues bueno Es precisamente Mi querido Y gran amigo Y compañero Víctor Hugo Sánchez García Desde hace 10 años Víctor Hugo Creó un proyecto Fundó un proyecto Muy importante Muy interesante Que ha tenido Un gran trabajo Pero no nada más Se los digo En el aspecto De que un gran trabajo Como todo proyecto Sino que un gran trabajo Personal Porque prácticamente Él solo Ha sido el que Ha estado en este proyecto Y mantiene este proyecto Y no queremos Ahora lo digo Con un saludo De ustedes No queremos Que muera este proyecto Les va a decir Porque es un primer video De muchos Que vamos a hacer Porque platicarlo En uno solo No nos alcanza Pero sobre todo En el que ustedes Ya les presento En un previo Cómo está Divertigranja Pero Víctor Hugo Les va a platicar Por qué creó Divertigranja Cómo nació este proyecto Pero qué necesidades Tienen ahorita En este momento Donde se puede escuchar Muy bonito Divertigranja Pues bueno Pensa ustedes Que puede tener Todo lo necesario Pero no Necesita muchas cosas Víctor Hugo Gracias por estar nuevamente Hermano Con nosotros En este trabajo Que hemos venido realizando Desde el 2004 Y esta Divertigranja Desde el 2010 Ya 10 años De estar trabajando Con este Con este Proyecto Y bueno Ya nuestros amigos Van a ver un video De lo que es Actualmente Cómo está Divertigranja Y las necesidades Que tiene Queremos Que sería bueno Que Víctor Que tú le platiques A quienes van a estar Viendo este video Cómo es que creas Divertigranja Por qué nace Divertigranja Y bueno Las necesidades Parte de las necesidades Porque vamos a hacer Dos o tres o cinco videos más En las cuales Les vamos a ir recordando Y diciendo De qué necesitamos Y que muchos de ustedes Pueden aportar No creen que nada más Se va a pedir dinero No Muchos de ustedes Pueden aportar Incluso Mano de obra Voluntarios Que les guste Un proyecto ¿Cómo está Divertigranja? Parte de hace De hace diez años Y era porque En Oaxaca Y en México Como dices tú Y en el mundo Pues hay mucha Falta de conciencia De respeto Integración Hacia las personas Con alguna discapacidad O limitante física O grupos vulnerables Como lo quieran llamar Entonces No solamente de personas Sino también en animales Los animales También han tenido Algunos problemas De discapacidad Nosotros cuando empezamos A fundar Divertigranja O hacer Divertigranja Empezamos a rescatar Animales de maltrato De abandono Y deficiencias físicas También Teníamos Algunos perros Que no tenían piernas Algunos animales Silvestres Que no tenían ojos Alcón Que tenía fractura Del ala Y así ¿No? Con diferentes tipos De animales Que tenían problemas También de alguna discapacidad Y la idea creció Porque empezaron a llegar Los niños De la cuadra De la colonia Y decir Oye ¿Qué es esto? Y decíamos Bueno Este es un animal Que también tiene derechos Pero ven Y tócalo Y empezaron a llegar así Y tocar Y cuando me veían En una silla de ruedas Me decían Bueno ¿Y a ti qué te pasó? Y yo decía Bueno Yo tuve un accidente Y ahora tengo una discapacidad Y tengo que caminar Con una silla de ruedas Pero es una forma también De salir adelante De vivir Y de generar recursos También para nuestra población De generar empleos De ser gente Que es útil ¿No? Al final de cuentas Que somos útiles también Y que somos seres humanos ¿No? Entonces así empezó Divertigranja Pero sin querer O sin pensar O sin pensar Mucho futuro La granja nos creció En forma tan grande Había mucha necesidad Había mucho maltrato Las mismas personas Mientras que compraban ¿Y qué hicimos? Pues bueno Ciegas Ciegas o invidentes Y les vendríamos Y les vendrábamos Al tener necesidad ¿No? Necesitan medicamentos? Necesitan medicamentos Necesitan Ya dicen Ya dicen ¿Sabes qué? Ya no podemos Entonces empezamos A dar algunos animales En adopción Pero a veces Vuelve a caer en lo mismo Hay mucha gente Que tiene muchos Muchos animales En malas condiciones Pero nosotros Ya también Llega el momento Que ya no podemos Solventar Claro Hay una limitante Y sobre todo Algo que comentas Víctor Que es precisamente El mantener El mantener Con buena salud A los animales Y esto es precisamente La alimentación La necesidad primordial Por el momento O vamos a decir Lo más prioritario Considero yo Víctor Que tenemos en Divertigranja Es precisamente La alimentación Así es de que Yo creo Que debe de haber Y quienes vayan a ver Este video Por allí Debe de haber No solamente Algunos empresarios Sino también Funcionarios Políticos En fin Que pues tienen Buen corazón Aparte de que Pues dicen que El político No tiene buen corazón Si hay muchos Que si tienen Muy buen corazón En la cual Van a ver Ustedes Como están Las instalaciones De Divertigranja Ahorita Víctor ¿Por qué no les dices Cuál es lo esencial Que sería bueno Que nos aportaran Que nos ayudaran Que nos trajeran Algunos Yo sé que hay mucha gente Que a veces le sobra Por ahí algo Y bueno Posteriormente Seguir platicando De cómo sigue Este proyecto Y cómo es que se le enseña A los niños Bueno Pues como dices tú Las necesidades Que son siempre Son más Las primordiales Son de alimento Entonces nosotros Aquí tenemos 16 variedades De animales Tenemos Cocodrilos Tenemos monos Araña Tenemos caballos Tenemos mapaches Tenemos conejos Tenemos cuyos Tenemos cerdos Tenemos perros Tenemos caballos Entonces nuestra Principal necesidad Es de alimento Y necesitamos Alimento para caballo Como alimento especializado O alfalfa O avena Lo que la gente Pueda atraer Necesitamos Alimento para conejo Necesitamos Alimento para perro Necesitamos Alimento para cerdos Cualquier tipo De alimento Ya sea Procesado O en fruta O verduras Pues es bienvenido Y estamos Ubicados En Santiago Etla La ubicación Es Estamos como A 15 kilómetros De la ciudad De Oaxaca Pueden ubicarse Llegando al municipio De Santiago Etla Y preguntar En donde está La granja zoológico Divertigranja Y estamos A un kilómetro Del municipio Pueden llegarnos O hablarnos Al número De celular Que es 951 141 3302 Y nosotros También podemos En un momento dado Si alguien No puede venir Y traernos Personalmente Pues nosotros Si alguien Dice Oye Pues ven Acá Y recoge Un bulto Alimento Dos bultos Alimento Pues con gusto Podemos hacerlo También Porque de verdad Si es muy Necesal Y también Alguien que diga Bueno Pues yo tengo En la casa Algunas herramientas Cerruchos Cortadoras Cortadoras De madera De clavos Martillos Pinzas Que ya no las usen Y que nosotros Podemos Darles un uso Pues también Bienvenidos Porque nosotros Tenemos un dicho Aquí en la granja Que nada es basura Claro Todo lo podemos Transformar La idea La idea Principal También De la granja Tú me dijiste Que es lo que Les enseñamos A los niños Primero aquí Lo que se enseña A los niños Es de convivir Con la fauna Con los animales Que los animales Son excelentes También terapeutas Son buenos Para convivir Te ayudan A cuidar Tu casa Te ayudan A relajarte Te ayudan Hasta A ser un médico Claro Ahorita está muy de moda La zooterapia Pero no es de ahorita Es de muchísimos años atrás Entonces cualquier animal Te puede ser un buen terapista Y tenemos aquí Buenos terapistas Y pueden venir Y aprender de esto También les enseñamos Como te dije Que nada es basura Que todo lo podemos transformar Recibimos algún material Ya muy viejo Muy maltratado Muy usado Y le damos otra forma Y otra forma útil Que puede ser útil Para muchas cosas Desde un adorno De algo que lo necesitas De uso de diario Pues aquí se le da Se le da muchos usos El uso necesario Entonces también Una lámina Que ya no ocupen Si alguien tiene láminas nuevas Pues sería excelente Pero si alguien dice Bueno yo quiero Tengo ahí 10 láminas Que quité de un techo Pero que todavía sirven Pues también son bienvenidos ¿No? Cualquier cosa es útil Y pues no sé Perfecto Aquí se le da utilidad Pues amigos Este como les decía yo Es el primer video De muchos que vamos a hacer Porque hablar de situaciones De discapacidad Hablar de cómo nace Este proyecto De Divertigranca Y qué es lo que se ha hecho Con Divertigranca Pues nos requiere De mucho espacio Ahí escuchó usted a Víctor Hugo Y yo como se los digo Lo que usted por allí A lo mejor le está estorbando Aquí hace muchísima falta Y va el mensaje muy directo Para mis grandes amigos Porque tengo muchos amigos En esa área De los políticos De los grandes amigos Que ahora van a estrenar Curules Van a estrenar Muchos cargos Pues bueno Si en campañas Regalan toneladas de cemento Regalan toneladas de láminas Regalan toneladas de despensas Toneladas de muchas cosas Hasta incluso toneladas De abrazos y afecto Aquí en Divertigranca Si le sobró por ahí Media tonelada Una tonelada Un bultito de cemento Aquí no necesitamos Y no esperamos En que sea campaña Aquí se los podemos recibir Amigos míos Porque aquí sí Se van a ocupar Porque se necesitan Así es de que Muchísimas gracias Estamos y seguimos en contacto Si usted está interesado Ahí está el teléfono De Víctor Hugo Sánchez García Llámenos En nuestros espacios De información Están los teléfonos Del corporativo Estamos precisamente Esperando su llamado Esperando su ayuda Esperando su aportación Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!